Amigos, si yo hace 10 años les hubiera dicho que una motocicleta de origen chino del segmento de 300 a 400 centímetros cúbicos reinaría el mercado, me hubieran llamado loco. Hoy en 2023 eso podría ser una realidad. El día de hoy aterriza la QJ Motor 450RC aquí en el canal y tenemos una marca completamente extraña para muchos, pero ojo, pongan atención en este producto porque podría ser una de las favoritas del segmento con su potencia y sobre todo con un estilo que está muy bien conseguido. Sin más, comencemos con el completo review de la 450RC. El día de hoy tenemos una de las motos con las que QJ Motor iniciará operaciones en México. Quizá la marca suena desconocida, pero es ni más ni menos dueña de Benelli. Por otro lado, ha colaborado con otras grandes marcas como Harley Davidson o MB Augusta y a su vez forma parte del consorcio automotriz chino Gelli, que es propietaria de marcas como Volvo. Hoy su deportiva de menos de 500 centímetros cúbicos tiene argumentos para conquistar el segmento. Esta es la nueva RC450, que de primeras nos da una estética muy llamativa, un estilo muy contemporáneo y futurista, con un porte mayormente robusto, logra imponer cuando la vemos por primera vez. La percepción de calidad es muy diferente a lo que uno asume cuando piensa en un producto chino, aunque siempre hay acabados que mejorar o que pueden gustar más o menos. Lo que no podemos negar es que esta moto llama la atención y mucho, con elementos como sus alerones o su basculante monobrazo que deja al descubierto su ring en aleación de aluminio, un detalle muy sutil aunque el escape resta algo de vista. La iluminación principal consta de dos potentes proyectores LED, además al perfil cuenta con una luz diurna, las direccionales las encontramos en el carenado y son de tipo secuencial, detrás un stop menos propositivo pero que desde luego cuenta con iluminación LED. Todo este conjunto resuelve bien las cosas cuando circulamos por las noches, con una buena amplitud, profundidad e intensidad. Los mandos son de buen tamaño y aunque si bien hay que acostumbrarse un poco a ellos, el usarlos no te supondrá ninguna dificultad, pues para interactuar con su panel solo necesitas de los cuatro botones del mando izquierdo. El tacto de estos botones es positivo, el buen detalle lo encontramos en que son mandos retroiluminados en luz azul, por lo cual podremos verlos mejor durante la noche. Su panel es un tipo TFT a color de 5 pulgadas, el cual tiene una buena definición y cuenta con un tratamiento anti rayaduras. Ya en cuanto a información, es muy completo, sin embargo siento que el tamaño de la fuente es muy pequeño en algunos datos, por lo cual será difícil verlos cuando rodamos. Como por ejemplo el odómetro o la presión de aire de los neumáticos, que dicho sea de paso es un plus que no vemos en casi ninguna moto de este rango de precios. Este panel también cuenta con conectividad a una aplicación diseñada especialmente por QJ, sin embargo aún no tiene soporte para nuestro país. Desde esta pantalla podemos cambiar entre los dos modos de manejo o por ejemplo desactivar el control de tracción. Por último destacar que a un costado del panel tenemos dos puertos, uno tipo USB tradicional y otro de tipo C reversible. El motor es un completo enigma en cuanto a desarrollo, sin embargo cuando vemos los planos nos damos cuenta que está totalmente basado en el de la Kawasaki Ninja 400, por lo cual ya es un buen anticipo del performance que veremos. Además en esta ocasión sube a los 450 centímetros cúbicos, para dejarnos cifras por encima de los 50 caballos de fuerza, recordando que este motor es de 8 árbulas con doble árbol de levas a la cabeza y refrigeración por líquido. Desde luego contamos con inyección electrónica con dos mapas de potencia y un sistema de escape que deberá cumplir las normativas de contaminantes más recientes. Sin embargo eso no deja mermado el sonido, el cual creo pasa con buena nota en este apartado. En cuanto a suspensiones encontramos una marca que no se habitúa mucho en el segmento, se trata de Marzochi, un fabricante italiano que ha tenido presencia en varias marcas de este origen a través del tiempo. En esta ocasión nos dejan unas barras telescópicas invertidas de 43 milímetros sin posibilidad de ajuste. Detrás un monoamortiguador con ajuste en precarga que está montado sobre un sistema de bieletas, muy al estilo de Kawasaki. Los frenos llaman la atención por su volumen. Se trata de un doble disco delantero con pinzas de anclaje axial y dos pistones firmados por la japonesa Nissin. Detrás un disco ventilado con pinza de dos pistones. Desde luego contamos con ABS con accionamiento en ambas ruedas. Los neumáticos son unos maxis en su modelo Supermax Sport, los cuales tienen una aspiración deportiva como ya lo adelanta su nombre. Los asientos, si bien no son excesivamente cómodos, son mullidos para uso en ciudad o rutas no muy largas, especialmente el delantero, el cual además cuenta con un tamaño más generoso en caso de que viajemos solos. Estando arriba de la 450 notamos una posición de manejo que ya es algo habitual en este segmento, salvo algunas excepciones. Es decir, una postura que no es muy radical, con un manillar bajo, pero que se compensa con su altura de asiento que nos permite relajar muñecas y espalda. Debido a esto será más fácil llegar al suelo con ambos pies. Amigos, llegó el turno de esta prueba urbana en la QJ450. Bueno, ¿qué les digo? Es una moto que te va a llamar mucho la atención desde la primera impresión. La primera impresión de casi todos es aquí en ciudad. Y créanme que desde aquí te vas a llevar una buena sensación. ¿Por qué? Porque es una moto más suave de lo que uno pensaría. Uno siempre piensa moto china, moto que vibra, moto china que hace ruido. No, aquí no tenemos nada de eso. Es una motocicleta que se lleva muy bien. El clutch, en este caso, por ejemplo, es suave. La palanca de cambios es suave. Las vibraciones son limitadas. No son vibraciones fuertes. Incluso diría que en bajas son muy, muy poco perceptibles. Y bueno, aquí el gran plus de esta motocicleta es la sensación del motor. Aquí el motor gana muchos puntos porque es un motor que reacciona muy bien cuando tú lo exiges. Entonces, bueno, es más, ni siquiera la palabra sería no exigirlo porque lo exiges muy poco y el motor responde. Es muy diferente a lo que, por ejemplo, sentí en motocicletas como la 450 CR, que es una motocicleta más lineal. Y que, pues, yo creo que suelta un poquito más, lo mejor de sí, en altas revoluciones, medias altas. Y aquí encontramos un motor que se siente muchísimo más alegre en bajas. Entonces, responde muy bien. Creo yo que puede deberse a la relación de marchas que trae esta motocicleta. Siento que está pensada para, pues, para ciudad, más que nada. Entonces, de esa forma esta motocicleta te va a dar una gran sensación en ciudad. Yo creo que ese es uno de sus grandes puntos fuertes. Miren, amigos, vean la respuesta. Es muy buena. Ahora, sí debo de comentar algo, ¿eh? Una cosa que no me gusta tanto es el control de tracción. No por que sea una asistencia mala. Yo nunca estoy en contra de ningún sistema que aporte la seguridad del andar. Pero aquí, en este caso, se me hace muy intrusivo. ¿A qué me refiero? Que cuando, por ejemplo, hago este cambio a algo agresivo de primera a segunda, me herva mucho la potencia. Sientes una caída de potencia y después te la devuelve, ¿no? Al principio pensé que era un tema del acelerador o algo por el estilo. Pero no. Después me di cuenta que desactivando el control de tracción ya no se sentía eso. Precisamente como es un control de tracción un poquito sensible, pues, no deja que en ningún momento la llanta patine ni un poco, ¿no? Entonces, pues, híjole. Eso podría mermar un poquito la sensación cuando quieres algo más agresivo. Afortunadamente, el control de tracción es desconectable y aquí cambia la cosa completamente. Pero bueno, la realidad es que aquí en ciudad no vas a ocupar desconectar el control de tracción. Yo eso lo vi más cuando se le exige demasiado a la moto. Cuando vas así a un paso normal, no lo vas a percibir. Y aquí, como les dije, es donde vas a llevarte una muy buena sensación. Es un motor que responde muy bien, que vibra poco bajo estas circunstancias. Y que, por ejemplo, ya en alto régimen, ahí sí, a 7000, 8000 vueltas, sí ya vas a empezar a notar vibraciones algo más fuertes, ¿no? Pero mientras vayas en el régimen bajo, medio bajo, la verdad es que es una moto que se va a aprender a llevar muy bien. Vean nada más los baches, los libramos, ¿eh? Pero bueno, de esto llegamos a la suspensión. Hablando de estos baches y la sensación de cómo brinca la moto. Bueno, pues, es una suspensión, sí, algo dura, ¿eh? No es tan suave. Por ejemplo, sí yo siento esta suspensión más rígida que, por ejemplo, la 450SR de CFMoto, que me parecía más blanda, más amigable para el día a día, ¿no? Esta es más dura, sí, pero, por ejemplo, no es tan rígida como una KTM RC390, ¿no? Que esa sí es mi moto personal y yo sí la noto más rígida porque es una moto todavía como que con una inclinación todavía más deportiva, ¿no? Un poquito más radical. Esta es una moto todavía más urbanizada. Y la verdad es que esta sensación de motor y peso la hace muy bien, llegando al tema del peso, ¿no? Estamos hablando de 170 kilogramos aproximadamente, ya lo vieron en la ficha. Pues, híjole, la verdad es que te ayuda mucho para el día a día, ¿eh? No vas a sentir una moto extremadamente pesada. Es una moto que se lleva muy bien entre el tráfico. Otra cosa que me ha gustado es que es muy angostita. Los espejos, en este caso, por ejemplo, yo lo siento bien estrechitos. Eso va a permitir que en este tipo de circunstancias, como pueden ver, vamos a meternos aquí. A veces se sacrifica mucho el ancho de la moto con los espejos en contra de que, pues, no veamos hacia atrás. En este caso, pues, sí, llegamos a ver hacia atrás y, además, pues, podemos pasar entre diferentes lados sin ningún tipo de problema. La sensación de frenado es brutal, ¿eh? Vean. Es muy buena la sensación de frenado. Esto se debe gracias al doble disco delantero Nissin. Hace muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Yo creo que, híjole, para mí hasta el momento, creo que la 450 SR era la que tenía mejor frenado. Faltaría compararla, pero a mi sensación, a lo que yo recuerdo de esa moto, creo que esta frena todavía un poquito mejor, ¿eh? Es una moto que frena muy, muy bien. Y, bien, amigos, ya estamos aquí en zona de carretera. Aquí creo que voy a adelantar que vamos a notar más sensaciones deportivas en donde se bebe, que es en la pista. Aquí vamos a hablar un poquito más en un manejo regular, lo que sería un manejo más tranquilo. Y, bueno, ya llevo la motocicleta acondiéndola alrededor de una semana. Y sí les debo de decir que es una moto que se presta muy, muy bien para carretera. O sea, sí, a lo mejor no tiene ese punch como la 450 o, por ejemplo, la Ninja 400 que llegan hasta las 11.000, 12.000 vueltas. Esta es una moto que corta por ahí de las 10.500. O sea, no es un motor que levante tanto arriba, pero que está muy lleno. O sea, la verdad no se siente ahogado cuando va a las 9.000, 10.000. O sea, se siente potente. Se siente más un motor como de una naked en una deportiva. Tiene buen torque, buena respuesta. No tarda en entregarte la potencia porque normalmente luego las deportivas son de que abres gas y tardan. Y esta no. Esta tienes una respuesta contundente incluso yendo en sexta marcha. Miren, la pasamos allá a sexta. Y sigo sintiendo cómo la moto sigue subiendo. O sea, en estas condiciones la moto te va a seguir respondiendo muy, muy bien. Ahora, el monobrazo siempre es un tema que me gusta tocar porque sí, la sensación de un monobrazo va a ser diferente a un basculante de doble brazo. Normalmente en curvas a veces los monobrazos llegan a ser un poquito más inestables, ¿no? O sea, bueno, me ha tocado, me ha tocado. Y en Ducatis, ¿eh? No crean que en otras motos, o sea, que los monobrazos llegan a oscilar un poquito más en las curvas, un poquito más de rebote por la parte trasera. Se llegan a sentir diferentes. Pero aquí creo que es el monobrazo que he sentido con más similitudes a un basculante típico. Y te da una muy buena sensación en curvas. Es una suspensión que trabaja muy bien. Como lo vemos en ciudad, es algo rígida. Y aquí se sigue comportando muy, muy bien. Te va a dar una sensación de curveo muy positiva, acompañado de estas llantas Maxxis, que la verdad lo hacen muy bien. Ya las veremos ahorita en un comportamiento todavía más deportivo. Pero adelanto, se comportan muy bien los frenos como ya lo vimos, como ya lo comenté en ciudad. El ABS delantero lo siento ligeramente intrusivo, un poquito más del promedio, pero nada alarmante. Y eres muy exigente con el freno delantero. Vas a notar que a lo mejor en ciertas situaciones llega a entrar el ABS cuando a lo mejor uno estaría acostumbrado a que no entrara, ¿no? Pero en general el frenado de esta moto es espectacular. La posición de manejo, ya lo vimos también en ese apartado. No es una posición radical. O sea, sí es un poquito tirada enfrente, pero nada preocupante. Igual es como el de la Ninja 400, Yamaha R3. No es una postura súper radical. No es una súper sport. Es una moto que diría que tiene una postura más a lo sport touring, como por ejemplo mi Ninja a 1000. Quizá un poquito más baja, no tan alta la posición del manillar, pero sí más o menos por ahí. O sea, no es una moto exageradamente radical. Hacemos postura deportiva, sí se puede. Pero, desde luego, es una moto que está pensada para un uso mixto, ¿no? Si quieres sacar comportamiento deportivo, las formas te ayudan. Y si quieres ir relajado, también las formas te ayudan a que no te fatigues de espalda o muñecas. Bueno, qué bonitas curvas. Se siente muy, muy bien plantada. Suspensión de primer nivel. El Marzocchi es una marca italiana que hace suspensiones de primer nivel. Y la verdad es que aquí se nota, ¿no? Se nota muy, muy bien y muy estable la parte delantera de la moto. La suspensión trabaja bien. No es blanda. Absorbe bien también. O sea, no es una moto que brinque tanto de enfrente. La verdad es que, en general, la puesta a punto de la moto me agrada en casi todos los aspectos. Es una moto que se lleva muy bien en carretera. Y, bueno, vas a disfrutar en un manejo como el que estamos teniendo el día de hoy. Pero, ¿qué pasa cuando quieres llegar a un comportamiento más deportivo? Bueno, pues ahorita lo vamos a descubrir porque nos vamos a la pista con esta 450RC de QJ Motor. Vamos para allá. Ya exprimiendo más esta 450 en pista, nos damos cuenta también que lo sabe hacer muy bien. Empezamos por el motor, el cual se siente lleno, pero curiosamente más en la parte media, en contrario al motor original de Kawasaki, que es más rico en la zona alta. En este caso encontramos buen empuje y salida de curva. Si se busca ser más preciso, a mí me hubiese gustado pasar a un acelerador electrónico con un tacto algo más directo. El motor se mantiene a una baja temperatura incluso exigiéndolo. Y las vibraciones serán más perceptibles solo por encima de las 8000 revoluciones. Debajo es un motor agradable. En tanto al clutch, palanca de cambios y caja me parecieron precisos en este ambiente. En cuanto a frenos, es excepcional. Tiene un frenado que no se fatiga y sobre todo que responde cuando le exigimos. Aquí también juegan buen papel las barras invertidas, que se portan bien en su recorrido y transferencia del peso cuando frenamos y volvemos a acelerar. La suspensión me parece muy correcta en este apartado. Se siente bien plantada y poco nerviosa, incluso llevándola a velocidades altas que ya veremos. Si hay algo que no me gustó mucho fue el escape. Y no por su sonido, sino por su posición. Pues el cubre escape me estorbaba demasiado cuando trataba de tumbar la moto a la derecha. Es por eso que opté por quitarlo. Aunque de esta forma nos exponemos a que se nos funda la bota. Cosa que me pasó. Por lo cual optaría definitivamente por un escape corto que además dejaría expuesto el monobrazo. Que es un gran punto estético de esta moto. Cosa que me pasó. Ya vimos las capacidades de esta RC. ¿Pero será posible que pueda doblar a una del segmento? ¿Qué tal si le traemos a su homónima para comprobarlo? Otra RC mucho más conocida llega al ring para probar las capacidades de la China. ¿Será que puede? ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 Desde luego la KTM logró ser buena contendiente de esta QJ Motor, pero al final la potencia y el desplazamiento de su motor logró imponerse en este duelo en recta, pero me quedé con la duda de si esto también se repetiría en pista, así que metí la RC de KTM y me llevé una muy buena sorpresa, pues la naranja al menos en cuanto a sensaciones me pareció superior, la facilidad con la que puedes tumbarla, la reacción de su acelerador, la solidez de la suspensión y las formas que están diseñadas precisamente para esto, sin embargo esto fue a nivel de sensaciones, los números terminaron nuevamente beneficiando a la China. Si bien di más vueltas en esta última, la diferencia de poco más de un segundo por vuelta, ahí está y desde luego eso me dejó sorprendido, creo que su motor nuevamente logró marcar la balanza a su favor en este breve comparativo. Amigos llegamos a las conclusiones de este video. No sin antes agradecer a Cartodormo Sabaneta por haberme prestado sus instalaciones para realizar esta prueba y también a QJ Motor de México quien me prestó esta unidad. Para mí es un privilegio, sé que después va a haber más información de esta motocicleta, pero como lo digo para mí es un privilegio traerles de primera mano la prueba de una motocicleta que podría venir a ser disruptiva en nuestro mercado. Como tal encontramos el día de hoy una motocicleta que se maneja bien en ciudad, que se maneja bien en carretera, que tiene buen nivel de acabados y que sobre todo tiene cosas interesantes que a lo mejor algunas motos que llevan más años en el mercado no han apostado como el control de tracción, un tablero moderno. La verdad es que son cosas que van sumando en esta motocicleta y que podrían ser un factor de compra. Aquí el más grande pero quizá en esta motocicleta sería el tema de representación. La marca apenas va llegando, va aterrizando en nuestro mercado y tenemos que esperar a ver cómo responde la marca con los usuarios. Yo espero que QJ Motor entienda lo que muchas marcas no han entendido en el mercado, que es proporcionar un servicio post venta de calidad. Eso para muchos es un factor decisivo de compra y espero que esta marca venga a serlo bien en nuestro país. Sin más, el día de hoy tuvimos una moto que como lo vimos tiene varias virtudes, si claro tiene varias cosas a mejorar quizá, pero tenemos una moto de 140 mil pesos, lo cual la pone a un nivel pues la verdad es que interesante porque ofrece pues muchas cosas que no vemos en motocicletas de 10 mil, 15 mil pesos más y tenemos desde luego una moto que podría venir a competir fuerte con todos esos productos que ya están bien establecidos en nuestro mercado. Sin más, esto ha sido todo por mi parte. Si tienes alguna otra duda o comentario la puedes dejar en la parte de abajo. Yo sin más me despido, soy Carlos de JR Motor Review y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.